Y otra vez, es de Manapí Vamos bailando a Ecuador, hasta que salga el sol Tonto corazón, tonto corazón Si se marchó, no lo dejes soñar No lo debes buscar, tienes que olvidarlo Otro amor vendrá, muy pronto quizás Hay corazoncito y ya no seas tan loco Te quieres perdonar Tonto corazón, tonto corazón Dale tu perdón Tonto corazón, tonto corazón Pides tu traición Oh, 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 oh Bacha, caballito Maestro, olipo, pincay Por siempre, su orquesta Tonto corazón, tonto corazón Tonto corazón, tonto corazón Dale tu perdón Tonto corazón, tonto corazón Pides tu perdón, pides tu traición Oh, 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 oh Porque volvió, no te dejes engañar No lo debes escuchar, tienes que olvidarlo Otro amor vendrá, muy pronto quizás Corazoncito y ya no seas tan loco Corazoncito y ya no seas tan loco Te quieres perdonar Tonto corazón, tonto corazón Dale tu perdón Tonto corazón, tonto corazón Tonto corazón, tonto corazón Y de tu traición ¡Cumbia! Con sabor maravillosa ¡Cumbia! ¡Cumbia!